Esta sí Mis hijos, Gerardito y Gerson Desde que te vi, me enamoré de ti Y esa mirada, que me hace tan feliz Cuando te veo, me palpita el corazón Son cosas de la vida Y el destino nos unió Por eso te pido Que nunca te olvides de mí Porque eres tú, la que me hace feliz Eres tú, eres tú, eres tú La que me hace feliz Eres tú, eres tú, eres tú Porque vivo es por ti Fueron pasando los años Y lo más bello pasó Dos hijos tan lindos Que nos ha dado Dios Son cosas de la vida Y el destino nos unió Por eso te pido No me olvides por favor Por eso la vida Y el destino es así Porque eres tú, eres tú Porque eres tú, la que me hace feliz Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú La que me hace feliz Eres tú, eres tú, eres tú Porque vivo es por ti Porque vivo es por ti